¿Qué tal? Una vez más con todos ustedes, bienvenidos a nuestro canal Sin Mentiras. Uno de los pocos medios en Venezuela que te muestra las dos caras, las dos monedas. Maduro volvió a hablar por segundo día consecutivo. Te voy a decir algo. Maduro sabe que este tema trae mucha cola y mucho rating en Colombia. Esta prácticamente ha sido la comidilla de las últimas 48 horas. Guaidó quedó sepultado desde el punto de vista informativo, claro está. Pero hoy Maduro salió en antena y mostró un breve video que ya lo vamos a compartir en la cual presenta a la senadora, ex senadora colombiana, trasladada a Caracas. Fíjate que en el otro video que te hice anteriormente, ya te adelanté, teníamos la información que iba a ser trasladada al SEBIN, como efectivamente se está cumpliendo la primicia que te di en el anterior video. Y vamos a ver la cantidad de funcionarios policiales que acompañan a esta senadora en una protección de seguridad pocas veces vista. Vamos a acompañar este video con el audio de Maduro. Adelante. Resulta que la ciudadana que capturamos es una senadora de un partido de derecha, del Atlántico colombiano, Aida Merlano, muy famosa en Colombia. La capturamos e inmediatamente dimos aviso a Interpol de Colombia y a las autoridades colombianas. Yo quiero mostrar el video del traslado, luego de ser presentada ante tribunales de Venezuela, el video de traslado de esta senadora colombiana con toda la protección del FAES. Ahí está la senadora colombiana en manos de las autoridades venezolanas, protegidas por las autoridades policiales, que hemos venido incrementando la capacidad de las fuerzas especiales, de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, en toda la frontera, en el Zulia, Pachira, Apure. Esta es la ciudadana colombiana requerida por la justicia por delitos cometidos allá. Ella se fugó. No sé si ustedes han visto el video de la fuga. Yo sé todo esto desde ahora en adelante, pues, porque empecé a investigar. Ella se fugó de la justicia colombiana. Bueno, allí vamos a seguir viendo las imágenes. Mientras yo le doy otras informaciones. El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, presentó la cédula. A mí se me pasó colocar la cédula aquí, que ella utilizó como documento falso, porque a ella se le imputan tres delitos a Ida Merlano. Asociación para delinquir, soborno y documentación falsa. Esto le ha caído al cielo a Maduro. Y Maduro va a ir explotando con su propaganda, gota a gota. Este es un goteo permanente. Por eso ayer decía Maduro que lo iba a hacer como una especie de noticiero. Maduro, ayer dio un primer adelanto, hoy da un segundo adelanto. Mientras tanto, Guaidó está regañado allá en Estados Unidos. Viendo cuándo va a regresar a Venezuela. Ahora Maduro toma la iniciativa política y pide a Iván Duque, presidente de Colombia, le ruega, le implora reestablecer las relaciones. Él dice que tiene 30 solicitados por Interpol, 30 colombianos que están en Venezuela y que no haya a quien entregárselo en Colombia. Por su parte, el presidente Duque, ya lo vimos en un video anterior... ...de Venezuela a tratar de escudarse en argumentos que no son. Aquí hay un tema de fondo. Aida Merlano es una delincuente. Es una persona que tiene además unos antecedentes que ya son conocidos en el país de corrupción. Nosotros hemos tenido comunicación a través de la Interpol para que se surtan los procedimientos de la Interpol. Y lo que debe acontecer en este caso es que en ese vínculo, que además viene protagonizando Interpol desde hace muchos años, pueda ser deportada esa señora a Colombia para que sea procesada y le caiga todo el peso de la ley por los delitos que cometió. Entonces, que no tratemos de distraer las cosas. Las cosas son como son. Y el llamado es muy claro. El llamado que nosotros hemos hecho a través de los canales diplomáticos lo hacemos a través de quien hoy reconocemos como presidente de Venezuela. Pero más allá de ese procedimiento, lo que hoy regula la relación de Interpol, donde se invita a la cooperación de información, es que esta señora pueda ser deportada a Colombia para que se le aplique todo el peso de la ley. Que no traten de desviar esta conversación donde debe estar. Y lo que debe ocurrir es que esa señora sea deportada a Colombia y que aquí las autoridades hagan lo que les corresponde, que es aplicarle todo el peso de la ley. Ahora, fíjate una cosa. Esto se pone interesante. Duque sale con el siguiente formato. Ya cambió, ya quemó su primer cartucho, que fue el ridículo que hizo su ministra de justicia. Quemado. Ya la ministra, con los memes y con todas las burlas, bueno, quedó para el olvido. Ahora, saca de la chistera el segundo vínculo, el segundo argumento. Interpol. Maduro se lo está tratando de quemar, porque Maduro le dice, Interpol nada, amigo Duque. Nosotros tenemos 30 casos de Interpol y no lo podemos entregar porque ustedes no nos reconocen y porque tenemos las relaciones rotas. Fíjate que Maduro hoy hace otro movimiento hacia adelante, porque a Maduro le conviene restablecer las relaciones con Colombia y sepultar a Duque. Sepultar que el gobierno de Colombia siga siendo un alfiler, un ariete que tiene allí Estados Unidos, para atacar a Maduro y para darle oxígeno a los opositores. Toda la plana mayor de los opositores en el exterior hacen vida en Colombia. La plana mayor que está huyendo de Venezuela, que ha lanzado golpes de Estado, que tiene procesos judiciales abiertos, están refugiados allí en Colombia. ¿Y qué es lo que quiere Maduro? Hoy le pide Duque, vamos a restablecer las relaciones, déjate la tozudez. Y además le propone, le propone, ¿cómo se llama? reactivar las relaciones consulares que le permitan, dice Maduro, le permitan que este tipo de casos, como el de Aida Merlano, se solucionen de manera, y se despachen de manera inmediata, porque estos casos normalmente se procede con la deportación, no hay que estar con el procedimiento de extradición, que es más judicial, es más largo. Ahora, si Duque, que está ahorita mismo, políticamente, contra las cuerdas, Maduro lo tiene allí, dándole golpes como un boxeador contra las cuerdas, si Duque insiste en mantener esa línea, ese vínculo, Maduro, lo va a ir ahorcando, poco a poco, porque va a ir sacando, poco a poco, y a cuenta gotas, los videos de Aida Merlano, ya Aida Merlano soltó la lengua, ya el gobierno de Venezuela, tiene, una gran cantidad de videos de Aida Merlano, y como Maduro, está viendo, que esto tiene una repercusión inusual, mediáticamente hablando, que las redes sociales están locas en Colombia, con el tema, él no es tonto para dejarlo tranquilo, entonces, tiene a Duque agarrado allí, y, si Duque sigue esa línea, le saca otro video, hasta que Duque vaya aflojando, si es que quiera aflojar, ¿qué le recomendarán a Duque? Yo creo, mira, viéndolo desde lejos, y conociendo este país, creo, que el tema de Interpol, lo quemó hoy Duque, para mí está quemado ya, va a tener que buscar, otros argumentos, o va a tener, que hacer como hizo Estados Unidos, miren, amigos míos, opositores, chavistas e independientes, cuando Juan Guaidó estaba quemando aquí las calles, quemando, no, perdón, cuando estaba calentando todas las calles, que le vendía ese paquete chileno a todos los venezolanos, que iba a acabar con Maduro, que Maduro estaba ya listo, Maduro estaba hablando con, con Trump, con el abogado de Trump, y con una mano derecha de un senador por Texas, y con Rudolf Giuliani estaban hablando, prácticamente estaban negociando, y el país encendido, y estaban negociando, ¿podrá pasar esto mismo con Duque? ¿que se lleguen a unos términos allí, intermedios de negociación diplomática? ¿qué tiene que dar Duque a cambio? ¿qué tiene que dar Maduro además de Merlano? esto se pone interesante, porque yo creo que a Duque no le conviene este escándalo, todos los días Merlano, 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 y Maduro sacando videos todos los días, ya cuando se agoten los videos de Maduro, y si Duque no cede, ya Duque estará un cadáver político, porque le está dando armas todos los días, a sus enemigos, todos los días, y además le está dando oxígeno a Maduro, frente a Guaidó, que ya la gira de Guaidó, perdió todo tipo de fuerza, desde el punto de vista mediático, al menos en Colombia, y aquí en Venezuela, el tema es Merlano, no hay otro, Guaidó anda por ahí haciendo chiste, se va de Bonche en Miami, ya no importa mucho, es Merlano, y que va a ser Maduro con Merlano, que va a ser Duque, y así estamos, voy a dejar el video por aquí, me faltó ponerte la cédula, que utilizó Merlano, la cédula de identidad, el documento de identidad falso, voy a dejarlo por acá, para que tú me des tus interpretaciones, ayúdame, con tus interpretaciones, tú que eres, tienes una capacidad, para, una capacidad aguda, para perfilar este tipo, de acciones, que crees tú, va a pasar, en adelante, con, con Maduro y Duque, si, va a aceptar Duque, esta propuesta de Maduro, de abrir, canales consulares, si, Duque va a seguir, en la línea, argumental, del vínculo, del intermediario, que se llama, Interpol, si a Maduro le conviene, el goteo de Merlano, si a Duque no le conviene, que Maduro le mande a Merlano, déjame todas tus impresiones, todas tus impresiones, ahí vemos a Merlano, una mujer, muy elegante, con la gorra del Faes, con unos lentes oscuros, y, trasladada, hasta Caracas, esto va a seguir, trayendo cola, y nosotros vamos a seguir, informando sobre este caso, lo dejo hasta aquí, muchas gracias, y será, hasta la próxima.